¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Después de que Faye y sus padres confirmaban que amaban y aprobaban Mi Ex Tenía Razón, una canción donde Karol G habla de lo bien que está su relación con el colombiano dándole una cachetada con guante blanco a Anuel AA, por lo que ahora ha sido Yailin la más viral quien ha querido enviarle un mensaje al puertorriqueño. Por eso hoy te presentamos Yailin le dedica a Tekashi el tema que Karol G le compuso a Anuel AA. Mi Ex Tenía Razón no solo se ha convertido en otro gran éxito para Karol G, sino también ha servido para darle una cachetada con guante blanco a Anuel AA, quien no ha parado de tirarle hate a Faye asegurando que la colombiana no es feliz con el intérprete de Clasic 101. De hecho hubo un momento en el concierto de Anuel donde el trapero expresó Yo sé que tu novio no te trata mejor que yo bebé, yo sé lo que te digo. Antes de interpretar secretos, su colaboración con Karol G. Y en medio de esta controversia, Yailin la más viral le quiso hacer saber al padre de su hija que también se encontraba disfrutando de un gran amor, cantando el tema Mi Ex Tenía Razón, compartiendo un video de ella, abrazando a Tekashi mientras se divertían en un club, sonriendo e interpretando justo la parte en la que dice Y me llegó uno mejor, Mi Ex Tenía Razón, besando al rapero y mostrándose de lo más cariñosa con él. También cabe destacar que durante una entrevista con People en Español, Yailin destacó que no fue nada fácil afrontar su ruptura con Anuel. No puedo hacerme de la vista gorda y decir que todo está bien, Han sido días difíciles, lo que es normal para cualquier ruptura sentimental, pero gracias a Dios estoy intentando superar esta situación, pensando solo en mi hija, mi trabajo, agarrada de Dios, mis familiares y amistades que han estado presente, compartió Yailin. Así como asegurar que a pesar de todo lo malo que vivió con el padre de su hija, no se arrepiente de nada. No creo que nada haya sido un error, todo ocurre por un propósito, solo hay que tratar de reconstruirse en todas las vivencias que nos toquen la vida y ser feliz por encima de todo, destacó Yailin. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.